La Dirección de Turismo Municipal en Benito Juárez informó que esta dependencia, en coordinación con otras, refuerzan los protocolos de atención de llamadas en hoteles de la zona hotelera para evitar extorsiones y esperan prevenir el 100% de las mismas. A todos los equipos de seguridad de los hoteles y a los equipos de lobby, esto para que no pasen estas llamadas, que el lobby sea el primer filtro para no pasar las llamadas a los cuartos, a no ser de que estén bien verificadas, pero estamos trabajando con todo el equipo de seguridad a través de la policía turística, dando precisamente estos cursos. Entonces, se está trabajando y se está evitando porque de que pasó a principios de año no ha vuelto a suceder ahorita. Asimismo, agregó que en el caso de los hoteles del centro, esto resulta más complicado debido al sistema que utilizan. Sí, es un poco más complicado en el centro porque no existe siempre estos equipos de seguridad y no existe esta organización muchas veces que no cumple, como si bien con la asociación de hoteles que asisten a los cursos y que nos dan las facilidades, pero también se está trabajando con los hoteles del centro en este sentido. En la Cámara, Germán Espiridión, para Notivisión, Linda Wall. Gracias. Gracias. Gracias.